Tenemos que contar esto porque estamos muy contentos, muy contentos, muy pero muy felices porque se ha llevado a cabo unos premios muy importantes que son el premio empleador del año. Fueron galardonadas 50 empresas, si no estoy equivocado, y una de ellas, y como estamos acostumbrados a ganar premios y premios y premios, y todos los años somos nosotros, somos Punto Pharma, hermano, somos Punto Pharma. Yo digo somos Punto Pharma porque me siento parte también de Punto Pharma. Claro, somos luego. Así que un reconocimiento a las empresas que apuestan a la formalidad laboral. Bueno, Punto Pharma gana el premio empleador del año. Ya estamos en comunicación telefónica con mi gran amiga que hace rato que no la estamos viendo. Yo creo que ahora mismo... Hay que pegarnos una visita. Ahora mismo ya tenemos que coordinar una próxima visita. Sí, sí, sí. Nuestra gran amiga Leticia Llampey, gerente de marketing y negocios de Punto Pharma. Leti, querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Leti. ¿Qué tal, Luca? Hola, Meli. Hola a todo el equipo. Muchísimo gusto en saludarle. La verdad que sí, tienen razón. Hace rato que no nos vemos ya. Yo creo que ahora ya tenemos que coordinar, ya no sé, un viernes. Este es el momento. Pero ahora igual tenemos un par de días de descuentos de la gran pistola. ¿Verdad? Pero más allá de eso, después vamos a hablar qué reconocimiento importante. Premio empleador del año es muy, pero muy importante, querida Leti. Así mismo, Luca. Súper contentos. Bueno, con todo el equipo, porque por sexto año consecutivo hemos ganado ese premio ya. ¿Verdad? Hace seis años que venimos. No es un, como vos decís, ¿no? Un tema menor, porque es crear fuentes de trabajo cada año y tener ese compromiso con el país, ¿verdad? Poner tu granito de arena y, bueno, hoy día somos dos mil ochocientos funcionarios en toda la cadena y algo realmente es llamativo y muy lindo es que en cada localidad donde vamos abriendo contratamos gente de la zona. Entonces, damos también oportunidad a reactivar la economía en cada pueblo, en cada ciudad donde estamos. Eso es muy importante porque yo quiero repetir y recalcar nada más lo que significa este premio, querida Leti, que es un reconocimiento a las empresas que apuestan a la formalidad laboral. No es poca cosa esto hoy en nuestro país, en nuestra situación, en una época, en un momento, pospandemia durante dos años que estuvo muy complicada la situación económica, por sobre todas las cosas a nivel general, hablo, ¿no? Y que Punto Pharma apueste a ello, que Punto Pharma tenga, como bien lo mencionás, dos mil ochocientos colaboradores en todo el Paraguay, porque los dos mil ochocientos colaboradores, ¿qué es lo que significa? Que también son dos mil ochocientos colaboradores directos. Después están sus familias, las esposas, los maridos, los hijos, que también forman parte ya de esta gran familia Punto Pharma, ¿no? Así mismo, porque, como vos decís, detrás de un colaborador hay tres o cuatro personas que están también ahí. Así que realmente, sí, Lucas, súper satisfecho de poder seguir apuntando a esa transparencia y ser ejemplo de empresa, ¿verdad? En ese sentido, realmente bastante contento de haber ganado, como te digo, por sexto año consecutivo y vamos sumando todavía, ¿verdad? Porque hoy somos ya cuatrocientos cincuenta sucursales, perdón, cuatrocientos cincuenta y cuatro. Estamos hoy y seguimos abriendo y seguimos contratando gente con toda la transparencia que esto implica, ¿verdad? Y como bien lo mencionás, son más de cien localidades, personas... Ciento ocho. Ciento ocho, para ser especial. Ciento ocho localidades. Excelente, excelente. Impresionante. Localidades y donde, bueno, personas de esas localidades son las que trabajan en Punto Pharma. O sea, si Punto Pharma te abre una sucursal, ponele en Encarnación, estoy ejemplificando nada más porque tenemos varias sucursales en Encarnación, en todas partes realmente, pero es gente de Encarnación la que va y trabaja. Si vos tenés una sucursal de Punto Pharma en Juan León Mayorquín, bueno, la gente de Mayorquín es la que trabaja en Punto Pharma y así sucesivamente en todas las localidades del Paraguay, ¿no? Así mismo, es un desafío súper grande también con todo el equipo de recursos humanos, ¿verdad? Porque hay que realmente empezar a... O sea, hay que montar ahí una, vamos a decir, una base y empezar a entrevistar. Es súper desafiante, pero sí, realmente bastante satisfactorio este tipo de cosas que nos están pasando, ¿verdad? Lo del premio, el reconocimiento, la formalidad, y bueno, esto tiene sus frutos. Pues, de poner nuestro granito de arena, por supuesto, y ser ejemplo para el país. Es muy satisfactorio realmente. Querida Leti, para salir un poquito de esto, de vuelta las felicitaciones y a todo el enorme equipo de Punto Pharma. Ya, se educamos a parte de esto con tu equipo también. Muchísimas gracias. Así nos sentimos parte realmente, bueno, hace varios años ya que estamos trabajando juntos y uno como que se vuelve muy fanático y se pone muy contento cuando ustedes consiguen un logro importante como este. Pero no quiero despedirte antes de recordar que tenemos jueves, hoy, viernes, mañana, 8 de julio, tenemos recontra mega archi plus descuentos en Punto Pharma. Así mismo, así mismo, nos pusimos a tono con toda la situación, ¿verdad? Que la gente está, bueno, de repente hay mucha gripe, muchas alergias y bueno, dijimos, vamos a hacer jueves y viernes full rabioso mega descuento. Y bueno, hoy estamos con mega descuentos hasta 60% en nuestras 454 sucursales en todo el país. Nuestra app Punto Pharma, nuestra web www.puntopharma.com.py y por supuesto el lugar de nuestro delivery más famoso, el 6161 triple 0. Así que hoy y mañana a full sin excusas, mega descuentos. Por suerte, nuestro delivery, te quiero decir nada más ahora que nuestro delivery, el 6161 triple 0 es el más famoso de Sudamérica ya ahora. Ya anteriormente después ya va a ser del continente. Claro, claro. Che, vos sabés que yo no te dije hace rato lo del 60% de descuento porque yo tengo acá la gasetilla, ¿verdad? Y yo dije, 60% no, ya pusieron mal esta casa acá. Ya, demasiado, ¿verdad? Se habrá equivocado el que escribió. Bueno, hasta 60% tenemos entonces. Qué barbaro. Hasta 60% en todas las categorías. Hay que aprovechar a full. Espectacular, hermoso realmente. Así que aprovechar, gente, tanto hoy como mañana, darse una vuelta por cualquiera de los locales de Punto Pharma. En todo el país tenés los mega descuentos. Querida Leti, te queremos agradecer mucho por esta comunicación. Enviarle un abrazo enorme a toda la gran familia de Punto Pharma de vuelta. Muchísimas felicitaciones y ahora, bueno, seguramente la próxima semana ya nos estaremos viendo en nuestro, ¿sabes? En nuestro local de siempre. Esperámosle a Inmi, Leti. Sí, porfa. Sí, sí, no lo duden, no lo duden. Vamos a ir con todo, con todo, ya las del viernes que viene. Así que muchísimas gracias a usted, gracias a Luca y equipo. Y bueno, nos vemos pronto y gracias por esta comunicación y el apoyo de siempre. Abrazo y el cariño de siempre. Así pasaba nuestra gran amiga Leticia Llampey, gerente de Marketing y Negocios de Punto Pharma. Venus Media, siempre con vos.